Bienvenido al canal Dragon Digital. En este video justamente vamos a ver un cambio de disco sólido, unidad sólida, que es un Samsung, el que viene de 256 GB. Le queremos poner uno de 1 TB, que es M.2, pero nos manda este mensaje. Se ha producido un error al preparar la instalación. Pruebe a ejecutar de nuevo la aplicación. Aceptar. Es cierto que al cambiar la tarjeta M.2 no es compatible con un adaptador. Sí, pero podemos hacer algo al respecto. Y es justamente clonar la unidad original de Samsung con un adaptador de repente y pasarlo a este M.2 de 1 TB. Y ahí sí podemos hacer con Acronis o con el Norton GOS, entre otras aplicaciones. Entonces clonamos de una unidad a otra y ponemos. Y con ello deberíamos de poder iniciar normalmente nuestro dispositivo Mac. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, den un like, marquen la campanita de notificaciones para seguir los videos del canal. Y nos vemos hasta un nuevo video. ¡Gracias!